A las 5 de la mañana A las 5, a las 5 A las 10, gracias a ti, móvil 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 Alyssa Solo me venía a la mente ver Puerto Rico Esto está lleno el gran visto. Ver cómo la gente todavía sigue unida Sigue unida para levantar a Puerto Rico Eso era todo lo que pasaba en mi mente Todo lo que pasamos durante el huracán Categoría Cinco María Y cómo todavía seguimos adelante Mi gente, esto del team rubio es para siempre Todos somos rubios Hay que seguir luchando por Puerto Rico Una experiencia única, única, única Los quiero mucho Puerto Rico Y Danilo Bacham Comediante, destacado Tiene el honor de comenzar esta competencia Danito estuvo haciendo Jumping Jacks en el Camerino Supuestamente Vamos a ver si les resulta en el terreno de juego Línea hacia el bosque central Pero no se parece en nada un cuadrangular Línea hacia el bosque central 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 Ayaí ay Ese me volvió Ese me volvió hasta mí Yo tío ¡Vamos acá para el關 girarás Regreso a otro trabajo Conecto a otras, para calentar a Jose. Para calentar a Jose igual. ¡Pero! ¡Ahí tiene que ser! ¡Pero, bueno, lo que sea que viene mucho tiempo! Pero, para la segunda y se fue, que van a dos. ¡Óndimo, Zuni! ¡Sí, sí, 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 sí! Se juegan hasta tres patrangolales para Miguel Sane, representando excelente, se gastaron un poquito a esta. Ya no te digo igual a México. Lleva dos. Esa bonita se se defiende. Lleva tres. ¡Se juega! ¡Y una! ¡Viva! Una! ¡Vaya! ¡F Wallace währenda! ¡Aquí está el contrato yo con firma del hmmos último ano, le regalo suestro, los đoblingos que en australia ha sido un mato conmultitivo, ya lo que El Teruto último munteo, despertó con el sur el van de αυτadería a una foto. Gracias a la gente de Toyota, pero a mí me dieron que el premio en un testo de edición. No pierdas nada, no pierdas nada, no pierdas nada, un testo de edición de la ciudad. ¡Gol! Espera, buscar un trainer, buscar un trainer ahí. ¡Dame, dame! ¡Gol! Tercero. Estaba calentando el sugar, llevan 4. Un poquito zoom, ahí el sugar. 5. Ahí se quedó 1. Esa se fue de 20 a 7 Son 8, se va bastante atrás 9 para ahí empezando Se sigue sumando la zona de hoy Te quedan 4,5 segundos Otra vez Cortando ahí Tiene tiempo, minuto y medio Ahí vamos a ver Se fue la primera Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Daniel Bolívar en la casa Gracias, gracias Son 8 para Daniel Bolívar De Dorado en Puerto Rico 9 10 La zona ya 28 Y quedan 6 segundos 29 Vamos a ver Venga 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 30 4 9 Son 10 Como 11 Javier Romano Y con eso Que termina Javier Romano ¡Oh! Se con las colares de las Alba El aplauso grande Daniel Láez Su campeón de esta conferencia Y ahí el campeón El campeón El campeón El campeón El campeón Daniel Bolívar Un aplauso grande Ahí está mi gente Los dos finalistas Campeón Son campeón Finalista El campeón El campeón Un campeón El campeón El campeón El campeón En el campeón ¡Más gracias! ¡Más gracias! Carlitos Beltrán Estamos bien orgullosos llamarte, estoy bien orgulloso llamarte amigo, llamarte compañero pero sobre todo el ser humano que tú eres es demasiado, así que Dios te bendiga mucho, por favor este Carlos Delgado déjale llegar esto al líder que está allá cogiendo frío así que muchas gracias y un abrazo a Carlos Delgado y a Carlos Beltrán son Salón de la Fama de seguro sí o sí y que ponen el nombre Puerto Rico en alto así que un abrazo para ellos que se los agradezco y que se los agradezco Oye, eso viene el que nos queríamos hacer, vale, vale, ve, ve, ve lo para el juego, ve lo para el juego, oye, ve lo para el juego, oye, ve lo para el juego. Nel maiel sol, del maiel sol. Ahí está, oye, fuerte el aplauso, esto da comienzo, así es. Otario Marietta, el albaador que atrapa uno de los 25, una de las grandes esperanzas del próximo ciclo olímpico para esta, un batazo heredero de Pica de Mil, la tiene, allá, allá. Ah, claro, hay tanta gente en este juego que, bueno está, un batazo, y también, ¿qué ustedes piensan de esta defensa que está en Sábi Lugueras? Demuestra mucho respeto por la habilidad ofensiva de Sábi. Ahí está, y los campeones todos dormidos, se traen a la última carrera, así es Sábi que se coja la primera carrera de juego. Ahí está, Yáуд,고요... Yácil, el empujador de Sábi, y ahí peleando. 살아. Ya, ya, ya sea, ya está a Às És 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 ì És 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 É . ¡Pumple! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!